El hoy es diputado Roberto Esmalvás Cruz, alma y nervio de esa iniciativa comunicacional recuerda cómo se dio ese espacio informativo de los obreros del petróleo y de lo que para él representa haber hecho parte de los inicios de la televisión local. Y entonces nos dimos en generar y de producir un propio semanario que se llamaba un noticiero llamado el semanario obrero. Y ese semanario se emitía cada semana, valga la redundancia, pero había que hacer muchas actividades para poder tener una producción que llegara a la gente. Ya en 1996 y en las instalaciones del edificio Superestrellas se emite por primera vez un noticiero de televisión local, Río Grande Noticias, nacido para informar sobre los hechos y las realizaciones de esta municipalidad. María Eliana Belluzzi Villa, quien oficiaba como jefe de prensa de la alcaldía, recuerda cómo se emitía en vivo y en directo y cómo en vivo y en directo pasaron un gran susto en el piso 12 de Superestrellas. Se presentó un tiroteo cerca al batallón y parece que del batallón dispararon y al piso 12 de Superestrellas alcanzaron a llegar unas esquirlas. Nosotros en pleno noticiero al aire caímos, nos metimos debajo de las mesas y Barranca Bermeja pues se enteró que estaba sucediendo en ese momento en ese sector de la ciudad y así cantidad de historias porque era nuestra primera experiencia en lo que es la transmisión en vivo. La parrilla de programación se fue ampliando teniendo en ellas programas como TV Puerto y Magazine Número 1, programa donde José Luisa Concha se estrenó como presentador. Así lo recuerda él. También el evento Belleza 99 sirvió de marco para darle a Barranca Bermeja a una reina, Adriana Orrego. Todos a uno, 25 años después, desean lo mejor a Enlace Televisión y a quienes hacen posible la televisión de los barranqueños. Para Enlace Televisión pues que siga dándole la oportunidad a todos aquellos que quieran incursionar en este medio. Que Enlace Televisión mantenga esa vigencia, que mantenga viva la imagen, el accionar de la gente. Bueno, a decirle a Pacho que a seguir adelante las cosas tienen que crecer y crecer, nunca estancarse, ni coger para atrás, ni para coger impulso. Entonces sabemos que Enlace tiene mucho todavía que dar para Barranca Bermeja y para la televisión de los barranqueños. Son 25 años de esfuerzo y dedicación, haciendo empresa y creyendo en Barranca Bermeja para llevar a cada hogar la alegría de una televisión que cada vez está más cerca de ti.